Hola que tal camaradas hinchas de la U Este es un nuevo canal que se llama Sangre Azul Que quise hacer para hablar del equipo de mis amores Por supuesto de la Universidad de Chile El mejor equipo Así que es un canal que quise hacer porque me dije a mi mismo Tengo los recursos, tengo todo para hacer un canal Entonces quiero hablar de la U, quiero hablar de mi equipo Yo no soy periodista para nada Pero quiero hablar lo que siento cuando voy al estadio Cuando veo un partido por ejemplo Entonces que mejor que crear un canal, una comunidad de buena onda Que cuando estemos en los malos momentos No sean tan malos Así que estemos todos ahí unidos Más que nunca Entonces este canal es un canal azul Es un canal de la U Es un canal para el hincha azul Por ejemplo Ayer fui al estadio Al partido de la U de Chile Contra Unión La Carrera En el cual para hacer un resumen bien corto Porque este es un video de bienvenida Un resumen bien corto sería que El primer tiempo fue buenísimo Los primeros minutos Hasta el gol Fue buenísimo Después la U se relajó Y no se empezaron en el segundo tiempo Y así que faltó algo de potencia De precisión Para que el partido fuera como el partido anterior Entonces ahí hubo algo que corregir Hay algo que corregir para el clásico Que se viene el super clásico Entonces este canal también tiene que ver con eso Con la nueva camiseta de la U Así que déjenme en los comentarios Si les gustó la camiseta Y ahí me dejan buena onda Para este nuevo canal de la U Los hinchas Voy a mostrar videos de cuando voy al estadio El ambiente Cómo se siente Por ejemplo ayer también tuve un problema Que fuimos a un lugar De una galería Y nos equivocamos Y nos tuvieron que enviar a la calle Independencia Estamos en la calle El Guanaco Y el Guanaco Creo que se llama Y nos mandaron de vuelta a Independencia Y eso fue una molestia Ya que es parte de la organización Pero bueno Tenemos mucho tiempo para hablar En otro video Quiero hacer un programa semanal O diario tal vez De repente cuando me den el tiempo Y me den la ganas también La motivación Para hablar de la U Cada vez que hay un partido La U también Ayer fue un empate Con Sabor Amago Pero Me quedo con que la U No jugó mal Y hay cosas que corregir Y lo bueno es que para el clásico Hay harto tiempo Así que Eso Nos vemos Quiero Decirles que La más buena onda A todos los camaradas Hinchas de la U Un abrazo Nos vemos Apoyen el canal Denle like Compártanlo Para que Vayamos creciendo Como comunidad Este es un video De bienvenida Al canal de la sangre azul Así que Eso Les deseo un abrazo Yo soy Nacho Díaz Y nos vemos pronto En un nuevo video Y Vamos a hablar De fútbol Vamos a hablar De la U Del mejor equipo De Chile Así que Nos vemos pronto En un nuevo video Chau chau Camaradas Cada vez te quiero más Huyá Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contigo La de cadernos De corazón Esta linchada Que te quede el campeón No me importa Lo que digas Lo que digas No te va Yo te sigo Todas partes Cada vez te quiero más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?